¿Por qué no te siguieron educando en casa? Querían que aprendieras a socializar. Ay, un bocadito como tú, claro que socializará. ¿De qué estás hablando? Eres toda una reinita. ¿Qué? Acéptalo. ¿Cómo se escribe tu nombre, Cady? Es Cady. C-A-D-Y. ¿Sí? Pues yo te diré Cady. En nombre de todos los sagrados. ¿Ya vieron el uniforme de gimnasia de Karen Smith? Todas las plásticas están en la misma clase de gimnasia. ¿Las plásticas? Realeza adolescente. Si North Shore fuera el hola, estarían siempre en la portada. Esa de ahí es Karen Smith. Es una de las chicas más tontas que jamás conocerás. El año pasado Demian se sentaba junto a ella. Me preguntó cómo se escribía naranja. ¿Y esa bajita? Es Gretchen Winners. Es asquerosamente rica porque su padre inventó el estrude del tostador. Gretchen sabe de qué pie cojeamos. Sabe todo de todo el mundo. Por eso su cabello es enorme. Está lleno de secretos. Y el demonio toma forma humana en Regina George. Que no te engañe. Parece la típica golfa traicionera y egoísta con caras de mosca muerta. Pero en realidad es mucho más que eso. Es la abeja reina. La estrella. Las otras apenas son sus obreras. Regina George. ¿Cómo podría comenzar a describir a Regina George? Regina George es perfecta. Tiene dos bolsas Fendi y un Lexus plateado. Escuché que su cabello está asegurado por 10 mil dólares. Escuché que hace comerciales de autos en Hub. Su película favorita es Varsity Blues. Una vez conoció a Leo DiCaprio en un avión. Y él le dijo que era hermosa. Una vez me pegó en el rostro. Y fue estupendo. Estupendo.